Oh hola hijos de puta xdd, bien vamos al grano que tengo ganas de cagar xd, como les había dicho el gemod se me jodió, así que baje otro y este no me ha dado ningún problema, además tenía en mente hacer una serie llamada Blastery Francis, pero tengo un problemas con los personajes del Left 4 Dead, cuando pongo a algún personal del Left 4 Dead el juego se sale y me dice que la memoria no puede react, además de lo que alcanzo a ver antes de que el juego se salga es que los ojos de los personales están con esos cuadritos morados y negros. Le descarje las texturas del Left 4 Dead y me pasa lo mismo, si alguien sabe como puedo arreglar ese problema por favor que alguien me lo diga, otra cosa es que quería hacer un especial de 400 suscriptores pero no se me ocurre de que mierda hacerlo, así que esto será algo desilusionante para ustedes pero no creo que haga un especial ya que como no se me ocurre nada y además cuando se me ocurra ya tendré como 410 suscriptores y no tendrá sentido, pero igual les agradezco de corazón en que se suscriban a mi canal y se rían con mis loquindos, los comenten y los voten, sé que algunos están diciendo a a a a hijo de puta me suscribí a su canal y el puto no hace un especial, pero que perdida de tiempo, pero no se me ocurre nada, pero lo compensaré con alguna sería que se me ocurra cuando tenga los personajes del Left 4 Dead sin que el puto juego se salga, y de no ser así, haré algo con los personajes del Team Fortress. Bien amigos esto era todo lo que les quería decir, espero lo entiendan, pero en serio les agradezco el que se hayan suscrito a mi canal, y de segurón algunos habrán visto que tenía como 406 suscriptores y luego bajaron a 400, pues yo los elimine porque eran de sub por sub de cuando recién estaba en esto del Youtube, y no sabía que era tan malo, pero ahora me di cuenta y los elimine, los demás suscriptores con nombres raros son por mis vídeos de Endorphin, bien eso era todo, hasta la próxima. Endorphin